En la mañana de este martes 23 de junio de 2020, el Ejército de Colombia informó que logró la captura del señalado como principal cabecilla de la columna móvil de Agoberto Ramos Ortiz en medio de una operación ejecutada en el departamento del Cauca. Se trata de alias El Indio, cuya captura tuvo lugar como resultado de un trabajo conjunto entre el Ejército, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía, según le indicó el general Marcos Mayorga, comandante de la 3ª División del Ejército Nacional. Aseguró el oficial que este sujeto cometió el asesinato de una gobernadora indígena, el secuestro de dos extranjeros, uno brasilero y otro suizo, había amenazado a líderes sociales y asesinado indígenas. Por la detención de este sujeto se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos y cayó tras un intercambio de disparos en zona rural de Caloto, norte del Cauca, junto con sus cinco secuaces, uno de los cuales es un menor de edad. El general Mayorga agregó que en los últimos días había amenazado a excombatientes de las FARC pertenecientes al espacio de reincorporación, al puntualizar que de esta manera las autoridades siguen neutralizando a los terroristas a lo largo y ancho del Cauca, cumpliéndole a la ciudadanía del departamento. Finalmente, el gobernador del Cauca, Elías Larroondo, afirmó que la caída del máximo cabecilla de la de Goberto Ramos es el resultado de un golpe contundente de la fuerza política y una garantía de que se está avanzando en la seguridad del departamento.